Viste como es salir y no volver hasta diez días después Las cosas no van bien, me dijeron que te vieron con él Dime que viene después Ah, yo soy el delincuente Dime, dime cómo la ves Si te cuento lo que hice ayer No lo podrías creer Llevo heridas marcadas en la piel Y otras miles que no se ven Solo tú las conoces Ah, yo soy el delincuente Que broma mucho y tiene suerte Ah, tiene suerte Y qué va a pasar, qué va a venir Y no te va a gustar lo que voy a decir Y no sabes robar, no sabes mentir Te pareces mucho a una que conocí Ah, da la 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 Y no te va a pasar, qué va a aparecer